Esta es la voz experta. Así es, vamos con nuestra voz experta también de cada martes en su sección artes y artistas el maestro Israel Vázquez. Amigo Israel, qué gusto escucharte, estamos atentos. Hola Lili, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Los saludo con muchísimo gusto. Oye Lili, pues hoy vamos a platicar, ¿Sí? De arte y artistas. Vamos a platicar de un gran artista florentino, un gran artista italiano, un artista que que luchó contra muchas cosas, o sea, luchó contra un proyecto de con un tema de identidad, con un proyecto de vida que él tenía y que también se lo fueron modificando con base en sus en sus habilidades, en esos dones que él tenía. Y bueno, pues eso es lo que pasa, así lo veo, por nacer en una cuna de artistas, en una cuna de, pues, de procesos creativos de alto nivel, ¿Sí? ¿A quién me refiero? Me refiero a al gran Miguel Ángel Bunarotti. Fíjate, Lili, que estaba dentro de mi podcast, dentro de las cápsulas que grabo y cuando entrevisto a algunos amigos, a algunos amigos que te hago, amistades que también forman parte de este gremio de la cultura y del arte. Siempre sale a relucir el tema de Miguel Ángel, siempre, siempre, de verdad, es un es una constante, ¿No? ¿Por qué? Pues porque tiene tiene mucho, tiene mucha carnita, ¿No? De dónde sacar porque pues fue un fue un gran pintor, un escultor, primero él quería ser escultor, por eso te decía lo lo de esos esas dicotomías que le crearon, ¿No? Esos sesgos que se tuvo que, los que se tuvo que enfrentar, gracias a su papá, ¿No? Y bueno, también por el tema cuando cayó con los Medici, con esa gran familia italiana que, pues, que generó a nueve papas. Entonces, este gran, gran, ilustre maestro que nos dio tanto en el renacimiento, pues, tiene, da mucho de qué hablar, ¿No? Tiene mucho, mucha tela de dónde cortar. Yo personalmente lo lo admiro mucho, es es uno de mis de mis pilares, ¿Sí? O sea, es uno de mis referentes. Y esta vez particularmente me gustaría independientemente de la creación pictórica, ¿Sí? A mí me gustaría más hablar de su escultura, ¿Sí? Sobre todo enfocándome un poco más a a al David. Fíjate, Lili, que hace hace tiempo estaba platicando con un buen amigo y y después de esos grandes amigos que tenemos que bueno, todos tenemos, pero pero este particular tiene tiene muchas notas, digamos, que no todos conocemos. Te platica la historia, ya bueno, me platica la historia, es un amigo ya de edad avanzada, siempre lo frecuento, y y tiene esa peculiaridad, ¿No? De platicarte lo difícil hacerlo así muy muy fácil, ¿No? Y bastante accesible para el el entendimiento pues cotidiano. Entonces, estábamos platicando de la piedad y fíjate que digo de la piedad de del David, fíjate que yo no sabía que ese gran bloque de mármol blanco que fue extraído de una pues de una cantera de Carrara este en Italia, ese bloque enorme de más de cinco metros y de cinco y media toneladas de peso. Fíjate que fue intervenido anteriormente fue intervenido por tres escultores, Lili. O sea, fueron escultores que no pudieron con el con el bloque, fueron escultores que no pudieron con la pieza, escultores que no le supieron dar, ¿No? Este los golpes precisos a a ese enorme bloque de mármol y y que mira, ¿Eh? Mira que dicen que el mármol es la cantera, es la mantequilla de las piedras. Sin embargo, estos tres escultores, pues lo único que hicieron fue fue fracturar el el bloque, ¿No? La la pieza y y lo dejaron lleno de de pues de grietas y pues golpes maldados y este y bueno y tuvieron que retirarles el el bloque a estas personas, a estos artistas, y guardaron el bloque por más de quince años. Fue entonces, Lili, que solamente cuando cuando llegó el la ópera de Duomo, del Duomo, que era una institución pues laica que se dedicaba a preservar, a conservar todos los 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 bienes materiales que pertenecían a las a los lugares religiosos, ¿Sí? Como por ejemplo, las iglesias. Entonces, ellos escogieron a Miguel Ángel para que hiciera este bíblico rey David que enfrentó a Goliat. Entonces, pues, Miguel Ángel a pesar de todo, ¿Sí? A pesar de todo el rollo de haber tenido esta pieza ya maltratada, decidió decidió animarse a hacer este esta pieza. Y bueno, pues, todos conocemos el David, ¿No? Esa mirada fuerte, esa mirada decidida, ese brazo con 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 la con la piedra lista, ¿No? Para para atacar. Que ojo, ojo, muchos de los historiadores o mucha gente, ¿Sí? Conocedora o de los expertos en escultura y sobre todo biógrafos de Miguel Ángel opinan que esa escena, fíjate qué curioso, Lili, opinan que esa escena del David no fue antes de que le partiera la jefa a a Goliat, sino después, ¿Sí? O sea, yo, pero o sea, personalmente, o sea, particularmente creo que fue antes, mucho antes, o sea, sí, o sea, antes de que comenzara la batalla, antes de enfrentarse a Goliat. Entonces, este, pues, resulta que Miguel Ángel, ¿Sí? A sus 26 años, por ahí de mil quinientos uno, empieza a trabajar con esa pieza, y la termina en mil quinientos cuatro. Esta pieza, Lili, es una, es un claro ejemplo, obviamente, de la maestría de Miguel Ángel, sí, es es un claro ejemplo de lo que se hace con con la pasión, ¿No? Que que muchas veces nos llega a asistir y que muchos no queremos que nos que nos abandone, ¿No? Entonces, pues, ese es un ese es un punto interesante de, pues, del Miguel Ángel, y y bueno, y cuando se terminó, digamos, cuando terminó la 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 pieza la pusieron, digamos que la pusieron a la intemperie, ¿Sí? Y después, muchos, es que aquí hay un tema interesante, Lili, porque ve muchos, muchas personas que iban en contra de la familia de los Medici, se fueron sobre la las piezas de Miguel Ángel. Entonces, tuvieron de porque porque Miguel Ángel, digo, la el David fue dañado así, literalmente, le tumbaron un brazo, le pegaron en el en el pie con un marro, este el brazo, creo que hasta después de seis años lo reconstruyeron, lo tuvieron, lo tuvieron mucho tiempo guardado, después nuevamente, luego le quitaron la pátina que Miguel Ángel le había puesto, lo dejaron a la intemperie, y ya después de que se volvió un verdadero ícono de la república de Florencia, pues, lo rescataron y lo y lo guardaron, ¿No? Ahorita, este, goza de de una seguridad impecable en en la Academia de las Artes de Florencia. Entonces, pues, esos son datos curiosos, Lili, que quería compartir de ustedes, compartirles a ustedes, y y pues invitarlos a que se avienten un clavado en el David, porque tiene muchos, muchas aristas, tiene muchas, muchas historias, muchas ideas que conllevan a la esencia de de haber hecho esa gran pieza maestra. Pues bueno, esto fue algo de lo que tiene Miguel Ángel con su pieza, el David. Te mando un abrazo, te mando un abrazo, y bueno, pues, a todo tu auditorio también, y que nos vemos la próxima semana. Gracias al maestro Israel Vázquez, interesante, desde luego, esta historia y estos datos curiosos sobre el gran, gran escultor, pintor, bueno, un artista en toda la palabra, Miguel Ángel. Y bueno, ¡Gracias!